Mi nombre es Laura Díaz, soy de Bogotá, Colombia. Decidí mudarme a London porque conozco a gente que está acá y es una ciudad que no es muy grande, pero tampoco es muy pequeña, no es un pueblo. Tienes la opción de hacer diferentes cosas y quedas cerca a grandes ciudades, digamos, como Toronto. Escogí Fanshawe porque es un college que es muy bien conocido aquí, tiene muy buena reputación y como ya había hecho una carrera en Colombia, no quería hacer otra carrera que durara cinco años y decidí irme hacia un área que pudiera hacer en corto tiempo. Hice fotografía dos años en Fanshawe y actualmente estoy terminando un programa que se llama Advanced Filmmaking. Una de las cosas que más me gusta de Fanshawe es que dependiendo la carrera en la que estés, tienes acceso a cosas que son solo para el área en la que tú te estás desempeñando. Por ejemplo, en el área que yo he estudiado, que es el área de fotografía y de media, pues tenemos acceso a cámaras, a estudios, luces, todo lo que necesites lo tienes al alcance porque el colegio te lo proporciona. Entonces eso me ha parecido espectacular porque tienes no solo la experiencia práctica de hacer las cosas sino que también puedes acceder al equipo que necesitas de buena calidad y por lo mismo hacer grandes productos. Una de las cosas que más me gustan de Canadá es que todo el mundo intenta hacerte la vida más sencilla. Todo el mundo quiere ayudarte y todo el mundo hace lo posible para que tú estés bien porque saben que si tú estás bien como individuo vas a estar bien como comunidad. Y eso se refleja también en el área de estudio porque todos los profesores y todo el staff, la gente que trabaja acá, siempre están dispuestos a ayudarte. Incluso si el inglés no es tu fuerte, tienes mucha paciencia y te ayudan mucho, te guían. De hecho, durante mi primer programa, los primeros semestres, el mismo colegio me proporcionó la ayuda de un tutor en inglés que me ha ayudado a practicar las exposiciones. Me corregía lo que decía mal o las pronunciaciones y eso me ayuda no solo a desarrollarme en mi carrera sino también como persona para poder adaptarme mejor a este país. Mis expectativas para el futuro son muy grandes. La industria en la que yo quiero entrar que es el cine es bastante amplia aquí. Mi consejo para los estudiantes internacionales que quieran venir acá sería que no tengan miedo, que escojan una carrera que de verdad les guste y les apasione. Acá uno no tiene que estudiar lo que le toca sino lo que de verdad quiere y le apasiona. En cualquier área en la que uno si quiera desenvolver acá tiene el campo. Canadá tiene muchas muchas oportunidades y siempre es un país de puertas abiertas.